Somos cazadores de ratas. Cazadores de ratas. Hoy vamos a Brooklyn, a un negocio en Williamsburg que tiene un problema de ratas. Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn. Plaga de ratas, Williamsburg, Brooklyn. Hola, soy Michael. Es un gusto conocerte. Val, propietaria. Y mi nombre es Jimmy. Jimmy, es un placer conocerte. Cuando me reúno con un cliente, me gusta calificar las metas, ver lo que esperan de nosotros y lo que quieren. Lo que me concierne, lo que me molesta, lo que me decepciona y lo que me irrita es que mueran en este lugar. Probablemente es el aspecto más horrible de lo que me sucede. Ah, tuve que ignorar esa meta. Nuestra meta es que cuando entres aquí en la mañana, enciendas las luces, no haya nada corriendo por el lugar. Bueno, sí, muy bien. Pero en la mañana no sucede nada, es en la noche. Cuando las ratas corren por este lugar. Qué joder. Mira esto. Pasan por aquí. Justo a través de la esponja. Mordieron por este lugar. Viven al otro lado y entran a la tienda por esta parte. Apuesto a que si vamos al otro lado, encontramos el hoyo de la madriguera. Vamos al otro lado de esta pared y hablemos con estas personas. Esto es como el paraíso de las ratas. Mira esto. Hay escondites. Se tomaron este lugar. Es un hotel de lujo. Si no hacemos algo, esta gente estará infestada de ratas en tres meses. Encontramos evidencia de una colonia enorme de ratas. Las atrapamos en la tienda de Val y en el depósito que se encuentra justo al lado. Regresamos dos veces y no atrapamos nada. Anoche cambiamos la carnada. Veamos lo que tenemos. Nada. Nada. Este es un espacio muy grande. Tenemos trampas por todas partes, en el depósito, en la oficina del sótano y están todas vacías. Nada. Nada. Bueno, lo que hay que hacer, ya que las ratas son tan tímidas, es alimentarlas por un par de días. Esta es una práctica que se utiliza cuando tienes ratas como estas, que no se acercan a las trampas. Y lo que se hace es establecer esa trampa como una fuente de alimento para que se sientan cómodas. No van a tener veneno. Va a ser comida normal, comida buena. Las dejaremos comer. Hoy les daremos una cena gratis, de manera que la próxima semana empezaremos a atraparlas cuando entren en las trampas. Nos iremos de aquí, volveremos, quitaremos todas las trampas antiguas y pondremos tres cajas con trampas nuevas. Las dejaremos ahí y eso es todo. Huele bien, Jim. ¿Puedes olerla? ¿Puedes oler la comida? Sí. La van a percibir a gran distancia. Porque huele a barbacoa. Esperamos que la tercera vez funcione o Val va a estar muy molesta. Vamos a ir al depósito de papel primero. Si comieron de las trampas dentro de las cajas, estamos bien. Pero si estas ratas no han comido, creo que Val querrá traer unos exterminadores que las eliminen a la manera de ella. Sí. Muy bien. Esto es lo... Oh, mira eso. ¿No es lindo? ¿La tienen? No hay comida en ninguna trampa. Nada. Ya no tiene ninguna. Las dejaron limpias. Se comieron todo. En la tienda de Val hay más buenas noticias. Nada. No queda nada aquí. Ya no hay nada. Esto de aquí es pelo. Aquí no hay nada. Revisa esa otra. Se comieron todo el cebo. Se comieron todo lo que había aquí. Todo lo que tenemos que hacer es poner más carnada y la próxima vez que vengan a comer, boom, las atraparemos. Si no atrapamos ninguna rata hoy, la dueña de este negocio nos va a despedir. Bueno, si no atrapamos nada, vamos a parecer unos mal... Sí, así será. Nos veremos muy mal. Veamos lo que tenemos. Muy bien. Veamos lo que tenemos. Bueno, ¿tenemos cajas abiertas? Tenemos cajas abiertas, amigo. Eso es una cola. Eso es una cola. ¿Puedes verla? Sí. Es una joven. Es muy joven, pero mira cómo fue atrapada. Se alimentaba. Se estaba alimentando. Es exactamente lo que tenía que hacer. Justo en el cuello. Otra más. Dos más. Tres. Ah, aquí está la mamá. Ah, la tenemos. Es grande. Es una chica grande con grandes senos. Fue golpeada en la cabeza. Es una rata adulta. Es una rata adulta. Pesa bastante. Debe pesar como 700 gramos. Y luego tenemos una, dos... Tres, cuatro. Tengo cuatro aquí, todas en una trampa. De cinco trampas, atrapamos cuatro ratas. Entonces tenemos tres. Cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, nueve. Me siento cómodo. Atrapamos siete u ocho jóvenes y una hembra en reproducción. Me siento bien eliminando esta población. Todo lo que tenemos que hacer ahora es sellar los hoyos... ...e irnos a casa.